Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que la bomba de hidrógeno de Biden deja a Europa en el polvo, la Unión Europea está invirtiendo miles de millones de dólares para convertirse en una superpotencia de energía verde, pero la ley de reducción de la inflación de Washington significa que son los Estados Unidos los que cosechan la recompensa. Los líderes europeos han dedicado decenas de miles de millones de dólares para fomentar la producción de hidrógeno o combustible de combustión limpia que, según sus defensores, creará empleos y ayudará a combatir el cambio climático, pero ahora muchos de esos trabajos seguirán a los Estados Unidos. Los subsidios de la energía limpia que respaldan la agenda climática del presidente Joe Biden acaban de impulsar a un fabricante noruego a elegir Michigan, Europa, como sede de una fábrica de casi 500 millones de dólares que producirá el equipo necesario para extraer hidrógeno del agua. Y otras empresas con sede en Europa están tentadas a seguir su ejemplo, dicen personas involucradas en los esfuerzos de hidrógeno del continente, convirtiendo a la sustancia más abundante del universo en el foco más reciente de la batalla comercial transatlántica sobre energía verde. La firma noruega NEL anunció su decisión en mayo, nueve meses después de que el Congreso aprobara la ley climática emblemática de Biden, la ley de reducción de la inflación. La medida lleva 500 nuevos puestos de trabajo al otro lado del Atlántico, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea para posicionarse como el lugar obvio para la inversión en tecnología limpia. El acaparamiento de gas irrita a los europeos. No hay un solo impulsor detrás de la decisión de ponerlo en los Estados Unidos, dijo un político de CEO de NEL, Hakan Waddell, señalando el beneficio de estar cerca de clientes y socios como el General Motors, así como los beneficios financieros de la IRA, la CHIPS de la era Biden y la ley de ciencias que proporciona fondos para el desarrollo tecnológico y las propias subvenciones de Michigan para tecnología ecológica. Si se juntan la IRA y la ley CHIPS, estamos hablando de más de 400 mil millones de dólares, dijo Waddell. Además de eso, tiene subsidios para energía remunerable y además Europa se ve empequeñecida por los números que vemos en los Estados Unidos. La industria mundial de hidrógeno se valoró en más de 150 mil millones de dólares el año pasado y la Unión Europea planea producir e importar un total de 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable al año para el 2030. Los partidarios dicen que esto ayudará a reemplazar el gas natural, impulsar vehículos y generar electricidad. Ahora, sin embargo, Estados Unidos tiene la vista puesta en superar a Europa, en lo que respecta tanto al hidrógeno como a los electrolizadores que lo extrañan. La IRA introdujo un subsidio de 3 dólares por kilogramo para el hidrógeno verde y decenas de miles de millones de dólares en préstamos y otros incentivos para que los inversionistas internacionales inviertan dinero en la industria. Hace un año la Unión Europea claramente tenía el mailot amarillo, dijo Baudal, refiriéndose a la prenda que usa el ciclista más rápido en el Tour de Francia. Ahora Estados Unidos lo tiene. Giorgio Yacimad Karkis está de acuerdo. Como director ejecutivo de Hidrógeno de Europa es uno de los cabilderos más influyentes del continente y ha ayudado a obtener beneficios en la industria por valor de miles de millones de dólares. Tenemos un marco muy sólido en la Unión Europea, pero no logramos atraer a nuestras propias empresas porque todo es demasiado complejo, dijo. Tenemos metas ambiciosas, pero no contamos con instrumentos simples y eficientes para incentivar las empresas. En su típica fórmula burocrática, los europeos acabarán con este negocio, dijo Yacimad Karkis. Eso deja a aquellos que ayudaron a lanzar la industria en riesgo de perder, agregó Yacimad Karkis. Los escarabajos peloteros pasan horas enrollando bolas de estiércol para atraer a las hembras, dijo. Pero hay algunos escarabajos peloteros muy inteligentes que simplemente se sientan a un lado y observan mientras otros hacen el trabajo duro. Luego disparan, toman la bola de estiércol, toman a la niña y huyen con todo. Ese es Joe Biden. Acelerando los subsidios en Michigan. Michigan quiere consolidar su creciente reputación como sede de la industria de hidrógeno. Con la esperanza de que el Departamento de Energía de los Estados Unidos le designe como uno de los cuatro centros de desarrollo de hidrógeno del país, eso lo haría elegible para recibir aún más dinero en forma de subvenciones federales. Atraer a NEL es un gran golpe temprano. La empresa es uno de los mayores fabricantes de electrolizadores para la producción de hidrógenos en Europa. Y su gigafábrica en Michigan será una de las más grandes del mundo. El hidrógeno es uno de los combustibles para el futuro, dijo en una entrevista la representante David Deville, una demócrata de Michigan que ha trabajado con la gobernadora Rachel Whitmer para atraer inversores verdes. Queremos ubicar aquí todo tipo de tecnologías alternativas diferentes. La Casa Blanca ha pasado meses respondiendo a las críticas europeas de que su histórica política energética está robando injustamente negocios a los aliados de los Estados Unidos en el continente. La administración responde que inundar el mercado con fondos del gobierno de los Estados Unidos está aumentando las probabilidades de éxito de las empresas en ambos lados del Atlántico. La IRA beneficia tanto a Estados Unidos como a nuestros socios y aliados, contribuye al avance del sector de la energía limpia a nivel mundial y presentando oportunidades significativas para nuestros socios, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un comunicado. Seguimos escuchando las perspectivas de nuestros socios y estamos invirtiendo en la IRA en una fuente de crecimiento económico y asociación. El portavoz se le concedió el anonimato para comentar con franqueza sobre las relaciones diplomáticas. La escala de la competencia ahora se está volviendo clara. Un alto funcionario del Comité Europeo que ha trabajado de cerca en la política de incentivos de la industria del hidrógeno del bloque concedió el anonimato para hablar abiertamente. Reconoció que Michigan y otros estados de Estados Unidos se están convirtiendo en una perspectiva atractiva para las empresas. La IRA tiene una herramienta que nosotros no tenemos, créditos fiscales. En Europa, agregó el funcionario, las empresas tienen que pasar por un proceso de licitaciones, en el que las agencias gubernamentales evalúan las propuestas de las empresas según sus méritos, con cantidades separadas de dinero disponible para fondos a nivel nacional y de la Unión Europea. Pero para obtener subsidios estadounidenses solo tienes que cumplir con ciertos requisitos. Eso es atractivo para las industrias. Sin embargo, el funcionario insistió en que Bruselas aún no está preocupada por la pérdida de empleos en Estados Unidos. La Unión Europea está poniendo a disposición 800 millones de euros en fondos para una subasta piloto bajo un esquema de banco de hidrógeno para ayudar a subsidiar estos costos de producción de gas, mientras que existe una variedad de otros incentivos para impulsar la industria y aún se están planificando más, dijo el funcionario. Si el mercado está aquí, la gente estará aquí. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.